¡Uy, la puta madre! ¡Uy, la puta madre! ¡Qué mierda! ¡Qué cagazo, boludo! ¡Qué cagazo, boludo! ¡Qué cagazo me pegaste la concha y te vas! Yo ya no la puedo, ¿qué eres? Ese es el chiquitito que habla, ¿viste? ¿Viste cómo me puteó? Escúchale la voz. ¿Viste cómo me puteó? Pero aparte, pero escucha... Pero, pollo, yo quería verlo, ¿viste? Y se escondía, ¿no? No quería ver, ¿qué? Sí, quería ver si el enano... Si el enano... Si el enano cargaba, me escondía, me ponía el culito. Querías ver el calibre. Claro, digo, viste que los chiquititos dicen que tiene todo. La L, la L, no. Tiene una maquinaria infernal. No, 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 no. ¿Qué pasa de vos? Ay, ay, ay. Estándar, estándar. Bueno, dime. ¿Cómo lo vas a arrebatar a un tipo bañándote? Ahora vos, come un asado y el tipo se va...